Los éxitos, todos, no se crean ni se destruyen, solo evolucionan. Nuevamente, volverás a revivir aquellos años dorados con la música de Opus. Los creadores del éxito Life is Life, ahora en una edición doble de 30 aniversario. Totalmente remasterizada, especial para coleccionistas. La música que dejó huella en tu memoria, regresa con un sonido digital. También incluye su más reciente sencillo, Fantastic, y lo mejor de todo, a un excelente precio. Discos Denver, lo trae para ti, de venta en MixUp.